buenas noches hoy vinimos a pescar aquí a la golondrina y ya se hizo noche y los compañeros que no llegan pero pues un ratito para otro ya llegan para allá no para aquel lado no se ve nada pero aquí estoy yo esperando los en la camioneta a ver a que nos llegan los camaradas esta es una casita que hicieron los pescadores pero de rifle 22 esperando que se arrimen los pescados y aquí ni descuentas se dan y de repente llegan aquí se los echan aquí llegan todos estos los animalotes grandes pero aquí ya son con arma de fuego 22 o alguna chispa con con balines y así no se los escapan acá de este lado hicieron otra otra casita ahorita voy a llegar a ella aquí está mire esta es otra casita que hicieron aquí se acomodan aquí adentro se acomoda el camarada y le echa tiros para abajo aquí llegan todo esto además esta está muy mal hecha la dejaron muy pegada aquí a los a los huizaches muy incómodo que tiene que estar el camarada aquí ya no se que se acomode aquí puede ser que aquí se acomode no se rieron trabajando ahí está mi camioneta todo esto se pone bueno aquí cuando sube el nivel del agua aquí es un pozo como pueden ver allá para abajo es un pozo y aquí se meten mucho los pescados nomás les atraviesa uno allá a la aterralla y solitos se enredan vamos a ver a la aterralla aquí ok Saludos para todos de su amigo el Zancuducevichero hoy por la golondrina esperando que lleguen los compañeros de la pesca por allá andan para arriba. Saludos.